Nocturna Records Carlos Bautista Masivo Vamos a comer en ritmo Cintura, rodilla, al piso Va y pasa el limbo Vamos a comer en ritmo Cintura, rodilla, al piso Va y pasa el limbo Y eso está como fuerte Vamos a comer en ritmo Va y pasa la caliente Va y pasa la caliente No favorece el sol Conciado y el calor No puede estar mejor Su, 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 su Vamos a comer en ritmo Vamos a comer en ritmo Va y pasa la caliente Que te va y de frente No favorece el sol Conciado y el calor No puede estar mejor Su, su Sube, sube la balada Y fuego bajo, pasa la suelta la pate Y mueve todo lo que tiene ahí Sigue, sí, que lo sigue No pa' mí no tiene fin Vestima o prenda la calza con vela Canta la suelta Sube de esa vela Así que me paso Suena la nube afuera Que hay muchas nenas Mira la escena Eh, eh Eh, 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 eh Seguimos a la pedal Vamos con el ritmo Ritmo, cintura, rodilla, al piso Va y pasa el limbo Me va controlando mér. Vamos con el ritmo, cintura, rodilla, al piso ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!